Cordial saludo fanáticos del béisbol de grandes ligas. Los resultados de este 26 de julio han sido los siguientes. Rockies de Colorado fue derrotado por los nacionales de Washington 5 por 4. Miami Marlin le ganó 7 por 1 a Rayados de Tampa Bay. Guardianes de Cleveland le ha ganado 8 por 3 a Royals de Kansas City. El equipo marineros derrotó 8 por 7 a Mellizos de Minnesota. Cerveceros de Milwaukee derrotó 3 por 0 a los Rojos de Cincinnati. Cardenales de San Luis le ha ganado 11 por 7 a Damon Bucks de Arizona. Piratas de Pittsburgh derrotó 3 por 2 a los Padres de San Diego. 8 por 1 derrotaron los Azulejos a los Dodgers de Los Ángeles. El equipo Felix de Filadelfia derrotó 6 por 4 a Orioles de Baltimore. Yankees derrotó 3 por 1 a los Mecs de Nueva York. Medias Rojas de Boston le ha ganado 5 por 3 a los Bravos de Atlanta. Ranger de Texas derrotó 13 por 5 a los Astros de Houston. Cachorros de Chicago le ha ganado 10 por 7 a los Medias Blancas. El equipo gigantes de San Francisco le ganó 8 por 3 a los Atléticos de Oakland. Y el partido entre Los Ángeles y Tigres de Detroit fue pospuesto. Así están las posiciones tras la jornada de este 26 de julio de 2023. La división este de la Liga Americana tiene en primer lugar a Orioles de Baltimore, 62 ganados, 40 perdidos. Rayados de Tampa Bay tiene 62 ganados, 43 perdidos. Azulejos de Toronto, 57 ganados, 46 perdidos. Medias Rojas de Boston, 55 ganados, 47 perdidos. Yankees de Nueva York está con 54 ganados, 48 perdidos. La división central de la Liga Americana tiene en primer lugar a Mellizos de Minnesota, 54 ganados, 50 perdidos. Guardianes de Cleveland está con 51 ganados, 51 perdidos. Tigres de Detroit, 46 ganados, 55 perdidos. Medias Blancas está con 41 ganados, 62 perdidos. Royals de Kansas City, 29 ganados, 75 perdidos. La división oeste de la Liga Americana tiene a Rangers de Texas en primer lugar, 60 ganados, 43 perdidos. Astros de Houston está con 58 ganados, 45 perdidos. Los Ángeles tienen 52 ganados, 49 perdidos. Marineros, 52 ganados, 50 perdidos. Y Atléticos de Oakland, 28 ganados, 76 perdidos. La Liga Nacional División Este tiene en primer lugar a los Bravos de Atlanta, 64 ganados, 36 perdidos. Phillies de Philadelphia, 55 ganados, 47 perdidos. Miami Marlins, 55 ganados, 48 perdidos. Los Mechs de Nueva York, 47 ganados, 54 perdidos. Y Nacionales de Washington, 43 ganados, 59 perdidos. La división central de la Liga Nacional tiene a Cerveceros de Milwaukee en primer lugar, 57 ganados, 46 perdidos. Rojos de Cincinnati está con 56 ganados, 48 perdidos. Cachorros de Chicago, 50 ganados, 51 perdidos. Cardenales de San Luis, 46 ganados, 57 perdidos. Y Piratas de Pittsburgh, 45 ganados, 57 perdidos. La división oeste de la Liga Nacional tiene a los Toyers de Los Ángeles en primer lugar, con 58 ganados, 43 perdidos. Gigantes de San Francisco, 56 ganados, 47 perdidos. Damon Bucks de Arizona, 55 ganados, 48 perdidos. Y Padres de San Diego, 49 ganados, 54 perdidos. Roppis de Colorado, 40 ganados, 62 perdidos. Así están las posiciones en el Comodín, tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana. La programación para este jueves 27 de julio es la siguiente. Los Ángeles jugarán doble partido ante los Tigres de Detroit. Nacionales de Washington jugará ante los Mecs de Nueva York. Cachorros de Chicago jugará contra los Cardenales de San Luis y Guardianes de Cleveland estará enfrentando a Medias Blancas de Chicago. Así están las estadísticas en lo relacionado con los mejores bateadores y los mejores lanzadores en lo que va de temporada. A todos, muchísimas gracias por estar siempre conectados con nosotros, por dejarnos su like, suscribirse a nuestro canal, recomendar nuestro video y, ante todo, por dejar su comentario sobre su favorito para ganar esta temporada del Béisbol 2023. Saludos por acá a Pablo Rojas, que nos escribió lo mismo que Humberto Noguera, Rufino Jiménez, Hilda Muñoz y Marcos Rosado Antonio. A todos, muchísimas gracias por dejarnos su comentario en el anterior video. Somos talento sinuano, soy Jonathan Seña, y recuerda, en el Béisbol de Grandes Ligas temporada 2023, te mantendremos informado.